Desde Ampey, luchamos por conseguir la inclusión desde los niveles más básicos. No nos parece justo ni coherente que las personas con discapacidad no puedan disfrutar de un paseo en bicicleta. Hemos conseguido tener una bici para todos, como dice Ana, la vida sobre ruedas es mejor. En Ampey queremos agradecer a Joaquín Toro la realización y producción de este vídeo y con ello conseguir difundir y que este proyecto llegue a todas las personas posibles. La idea es que tenemos una bicicleta, como estáis viendo en el vídeo, adaptada para cualquier persona con cualquier discapacidad. No es ningún problema el tener una discapacidad para poder montar en bicicleta y poder disfrutar del deporte, la naturaleza y el aire libre. Yo ha sido la primera vez que he montado en bicicleta. La verdad es que nunca antes lo haya hecho y ha sido una experiencia única que volvería a repetir mil veces más. Y se la recomiendo a todo el mundo porque esta es una bici para todos. Yo creo que la labor que hace Ampey con esta serie de iniciativas es fantástica y es maravillosa y yo he tenido la suerte también de venir con ello, probarla y la verdad es que se queda uno sin palabras, sobre todo por la oportunidad que le da a mucha gente de vivir la experiencia de montar en bicicleta que no tienen esas posibilidades o que no tienen iniciativas de la mano de Antonio al alcance. ¡Suscríbete al canal!